Vamos a comenzar de manera inmediata como les decía anteriormente Señores, hoy en la tarde, miren para acá, les voy a presentar en una rueda de prensa que hizo Gloria Reyes se hizo el lanzamiento de la plataforma míralo para acá, de la plataforma de registro, míralo para acá la plataforma de unas 500 mil personas que podrán ser beneficiaria nada más y nada menos que del bono navideño de 1500 pesos hay algunos detalles hay algunos detalles que luego de que hagamos el registro porque yo voy a hacer mi registro personal del bono navideño yo voy a hacer el registro porque la plataforma le permite le va a permitir a 500 mil personas señores yo espero que ustedes sean los primeros en hacer el registro comprende? porque será el cupo limitado es posible que la primera 500 mil personas a pesar de que hay algunos parámetros para ser beneficiaria que luego yo le digo pero primero yo le voy a enseñar como se hace el registro y luego le digo cuáles son los parámetros o sea cuáles son los requisitos para calificar entonces vamos a comenzar de manera inmediata con el registro primero tienen que suscribirse al canal lo que todavía no lo han hecho y darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones quiero que sepan que aquí está el enlace aquí está el enlace o sea mira la plataforma acá en la descripción en la descripción yo voy a estar dejando el enlace de la página señores la descripción ya está en la transmisión ya está por ahí y también lo vamos a dejar en la descripción de los videos y todos los directos que hagamos a partir de hoy entonces que es lo primero que tenemos que hacer cuando ya nos encontramos en la plataforma bueno miren lo voy a ok acá donde dice cédula usted va a poner su número de cédula sin guiones entonces ustedes saben muy bien que youtube no le gusta y no le permite a los youtubers que mostremos datos personales señores no le no permite entonces yo lo que voy a hacer es que donde yo voy a poner mi número de cédula voy a poner ese cuadro rojo para que no se vean mis datos personales entonces yo voy a a poner aquí estoy poniendo ya mi número de cédula sin guiones le doy a no soy un robot ustedes ven le doy a donde dice al cuadrito que dice no soy un robot le doy acá le doy ahí y luego le doy a buscar señores y automáticamente que yo le di a buscar automáticamente que le di a buscar miren como me salió por acá una parte de un formulario de registro que dice lo siguiente miren son muchas unas informaciones personales que usted tiene que llenar eso es para que usted pueda calificar para recibir el bono navideño entonces dice registro dice actualmente no tiene subsidios activos dice por favor registrate su dato en nuestra listado de de prospecto que usted se registre cuando habla de prospecto usted se va a registrar para que ellos luego lo verifiquen a ver si califica para el bono comprende entonces vamos a hacer lo siguiente en caso de que usted salga que usted tiene algún subsidio quiero que sepa que automáticamente usted no califica pero de todo modo vamos a comenzar por acá poniendo nuestro nombre poniendo nuestro nombre ya ustedes saben santo mejilla lo puse acá yo estoy borrando esto porque aquí hay un número de teléfono pero a youtube tampoco le gusta que pongan número de teléfono porque los números de teléfono también son datos personales que yo voy a hacer yo estoy tapando ese número de teléfono lo voy a tapar ahí ojalá para que youtube no me haga un lío entonces yo agarro y pongo el teléfono móvil o sea el teléfono ok ya lo puse ahora me está pidiendo que lo confirme me está pidiendo que lo confirme entonces en la parte derecha me está pidiendo que lo confirme entonces donde lo voy a confirmar ahí también voy a poner otro cuadro rojo para que no se vean mis datos personales que se entienda esa parte ya está puesto me está pidiendo un teléfono secundario un teléfono secundario yo bueno yo no creo que sea obligatorio lo del teléfono secundario pero dory ven acá yo lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es que voy a poner voy a poner otro número del teléfono ya que me lo está pidiendo verdad un teléfono secundario vamos a hacer la cosa bien porque queremos calificar y si queremos calificar vamos a llenarle los datos como ello están pidiendo por acá entonces que yo voy a hacer bueno voy a hacer lo siguiente voy a crear una nueva franjita roja un poquito más grande donde donde yo pueda tapar señores lo que sucede es que si yo muestro datos personales youtube agarra y me tumba el video después que esté en youtube incluso podría ser que me penalice yo quiero que ustedes entiendan esa parte no es porque yo no quiero que ustedes vean los números no no es eso es que youtube me tumba el video si lo muestro entonces yo voy a poner esta franja aquí donde está pidiendo número secundario comprende para que entonces yo vengo y lleno lleno ese espacio ya lo estoy llenando señores yo le recomiendo que ponga como número secundario el número de su pareja de su amigo un familiar cosas así me entienden porque tienen que poner un número secundario eso en caso que no se pueda comunicar con usted un momentico que ya estoy terminando entonces una vez una vez que ya tenemos toda esa parte llena me entiende ponemos el correo aquí pide correo electrónico si pueden ver ya tiene el correo electrónico voy a retirar para que puedan ver esta parte de aquí para que la puedan ver le voy a pedir una cosa no se desesperen con esto ustedes se van a tomar su tiempo para el llenado de este formulario entonces vamos a continuar con el llenado del formulario entonces por acá ahora me está pidiendo la provincia ya puse mi correo ahora me está pidiendo provincia entonces voy a poner mi provincia donde yo soy natal yo le recomiendo que usted ponga la provincia donde usted vive monteplata bueno está todo monteplata está todo junto pero así señores yo soy monteplateño monteplateño municipio llamasá mi mamá es de los votados vamos a ver si lo pone por acá municipio sector barrio los votados tienen que saber una cosa aquí tiene que jalarme tienen que aparecer miren acá hay un problemita acá no se ve pero tiene que aparecer tiene que aparecer dice confirmo que los datos ingresados son correctos miren aquí hay un problemita aquí tendría que aparecer los barrios o el distrito municipal o de donde sea comprende entonces miren solamente me aparece chacar bueno que cosa vamos a ver si yo le doy a esperar el billo tampoco me aparece entonces que yo voy a hacer bueno yo lo voy a yo lo voy a hacer así lo voy a llenar de esta manera bueno voy a poner vamos a ver si me aparece paloprieto ahí deberían aparecer señores los los sectores ojalá y me permita luego bueno es lo más cerca que yo conozco el carmito lo voy a dejar así tal vez me permita más adelante me permita más adelante hacer el cambio entonces voy a le voy a dar a confirmar que los datos ingresados son correctos le vamos a dar entonces a registrador registrador le damos a registrador ustedes saben señores que esta plataforma salió hace un rato y tiene que estar un poco congestionada comprenden es posible que ese sea el problemita la voy a refrescar pero tienen que saber una cosa que para el tutorial para el tutorial está bien como todavía la plataforma parece que que está un poquito congestionado usted simple y llanamente le da a registrador y ahí automáticamente estaría registrando registrándolo a usted hay unas informaciones por acá que yo quiero que usted conozca con respeto al bono vamos a ver de qué se trata verdad porque es importante también conocer entonces dice que supera te entregará 500.000 bonos navideños aquí lo detalle vamos a ver qué es lo que dice gloria reyes que dice 500.000 familias vulnerables recibirán el bollo navideño de 1500 pesos accediendo a la nueva plataforma digital las personas serán elegibles de acuerdo a la base de datos de del sistema único de beneficiarios suben así que por acá el programa superate y el sistema único de beneficiarios suben anunciaron el lanzamiento de la plataforma gobierno contigo que permitirá a los usuarios un acceso más ágil y seguro para el bono navideño dirigido a las familias con mayor vulnerabilidad económica del país aquí dice a través del nuevo portal ya se lo mostré está en la descripción de las transmisiones de todas las transmisiones lo voy a dejar y está en el chat en directo por ahí también entonces dice que se realizará la entrega de 500 mil bonos navideños con un monto de 1500 pesos cada uno en apoyo a las familias dominicanas esta 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 época de unión fraternidad y para que para que puedan compartir la cena de noche buena en sus mesas seguiendo por acá hay unos detalles yo lo estoy leyendo porque hay unos detalles que yo quiero que ustedes conozcan dice durante el acto de lanzamiento encabezado por la directora general de superate gloria reyes y el director general del sube jeffrey lizaldo los funcionarios explicaron que para recibir el bono navideño los usuarios y usuarios deben percibir un salario por debajo de los 29 mil 999 pesos o sea de 30 mil pesos para abajo oigan eso señores un bono de esto lo puede recibir cualquier persona que que gane menos de los 30 mil pesos entonces dice también dominicano además de que debe ser ciudadano dominicano o dominicana y residir en el territorio nacional y ser portador de una cédula de identidad y electoral dice agregaron 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 que las personas serán identificadas a través de la consulta de la base de datos del sistema único de beneficiarios suben a través de fuente información administrativa que acredita su situación socioeconómica y su ingreso siguiendo por acá dice para la entrega del bono navideño se dará prioridad a las personas que se encuentran en situación de pobreza vulnerabilidad desempleo así como aquellos que enfrenten una situación de dependencia además se considerará la ubicación geográfica favora favorando a los registros del país con la con los mayores índices de pobreza tanto en términos monetarios como multidimensionales entonces siguiendo por acá acceso a consulta y registro del bono navideño tu efectivo dice el primer paso para retirar el bono navideño es accesar a la nueva plataforma digital que ya le mencioné y se la mostré por ahí y la están viendo que se llama gobierno contigo luego para registrar los datos personas si califica para el suben oigan bien si califica para el subsidio el beneficiario recibirá un mensaje con código de seis dígitos envía mensaje en su teléfono celular eso se llama remesa reserva finalmente hacer el retiro en los cajeros automáticos del banco de reserva y los suragentes de la entidad bancaria a nivel nacional no es necesario disponer de una tarjeta física ni del ni del cliente del banco van reserva como base dice el bono navideño es un apoyo económico para los hogares elegidos esperante por aquí hay una cosa que yo no entiendo aquí dice que no es necesario habla de cajero está hablando que puede pasar por el cajero y también oigan bien dice que puede pasar por el cajero pero dice que no necesita de una tarjeta física como lo va a sacar del cajero será posible que tan solo con el código pueda sacar el dinero si es así no me gusta le voy a hacer claro pero vamos a darle tiempo le vamos a dar tiempo porque si es con el código esos códigos fácilmente se los roban porque ya sabemos las situaciones que se dan bueno pero vamos a seguir dice el bono navideño es un apoyo económico para los hogares elegibles con la finalidad que pueden completar los los recursos destinados a la compra de alimento bajo el componente de seguridad alimentaria el mismo es una transferencia monetaria no condicionada de un solo pago entonces bueno estas son las informaciones con respecto al lanzamiento de la plataforma verdad hay un detalle hay un detalle señores que yo voy a investigar hay un detalle que yo voy a investigar ahí dice que usted puede pasar por un cajero a retirar el efectivo lo dice pero también dice que no necesita una tarjeta física y como lo va a sacar del cajero esa es mi pregunta pero habla que a su teléfono le va a llegar un código será posible que con tan solamente el código usted pueda sacar el dinero en efectivo si es ojalá que no sea así usted dirá pero santo así es más fácil pero es más fácil que se lo roben también porque así si hay un intermediario en el camino si hay un intermediario en el camino que consigue el código puede cobrarlo el código ustedes sabiendo pero también imagínese que usted haya cambiado de teléfono y y el número de teléfono ya lo tenga otra persona cuando le envíen el código a esa persona esa otra persona lo va a poder cobrar pero calma pueblo porque simplemente siempre llanamente siempre llanamente yo lo que estoy es dando una hipótesis es una hipótesis pero es que yo entiendo que tiene que involucrarse la cédula para saber el dueño del dinero y el código si contar solamente el código oigan bien se lo estoy diciendo desde ahora si ese dinero se puede cobrar solamente con el código déjenme decirle que no hagan mucho cocote con eso porque eso es un atraco y que me disculpen si estoy tan pesimista es que ya hemos visto demasiado hemos visto demasiado pero como dije solamente como estoy diciendo fue hoy que salió la información quiero que sepan que vamos a seguir escudriñando para seguir pasándole las informaciones a ustedes les recomiendo les recomiendo que se verifiquen que se registren el enlace se lo estaré dejando regado por donde quiera el enlace se lo estaré dejando por donde quiera para que sepan eso entonces quiero que sepan que mañana el programa será en vivo a las 8 de la noche porque yo voy a seguir escudriñando la información para que mañana en vivo tengo muchísimas informaciones por ahí que no le pude dar porque me enfoqué solamente en este tema del bono navideño que es importante ¿verdad? solamente me enfoqué en eso mañana hablaremos más de una hora le daré las informaciones que haya conseguido y la que tengo por ahí y lo voy a atender le voy a a contestar los mensajes así que ya ustedes saben les exhortamos que se suscriban al canal los que todavía no lo hayan hecho y que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones señores también compartan nuestro video no lo hayan hecho no lo hayan hecho